La gente al tiro preguntando quiénes son ustedes, quién es esta chica guapa. ¡Tranquilos! Tranquilidad. Son, son... No hay respeto. Ellos vienen a mostrar su arte, viejo. Al tiro hoy está polo... ¡Wua! ¡Déjala tranquila un rato! Si recién se está sentando. Sí, por favor. Deja compartir otras cosas. Exactamente. Oye, ¿desde hace cuándo o cuánto rato vienen con Pain Family Studio? El Pain Family tiene 14 años hasta hoy. La primera tienda es la del Portal Lion, que estuvo a manos de Manuel Castro, el antiguo dueño del Pain Family. Esa quedaba como en el segundo piso. Tercer piso. Pero hacía como... Era como una clínica, ¿o no? Era como súper... Está en el tercer piso, el local número 60. Y lleva en ese mismo lugar 14 años ese estudio. Y a mí, a ver, son 8 años, si no me equivoco, desde que empecé a trabajar yo y me hice cargo del estudio. Buena. Y ya con la tienda nueva, que es el Pain Family Studio de las Urbinas, casi 3 años. Buena. En la Urbina... Fue como golpe. ¿Está, o no? Claro. Claro. Fue como... Quiero ser mi padre. Hoy se tomó el poder, güey. Sí, tal cual. Ojalá que no te guste ese radio, güey. Oye, está ahí en la Urbina entre Costanera y Providencia, ¿cierto? Tal cual. Sí. Y estás ahí desde hace un buen rato. ¿Cómo notas el tema de la relación del chileno hoy en día con el tatuaje y con el piercing? Y es pregunta para ustedes dos, en realidad. Tú primero. Bueno, con el tatuaje definitivamente ya está creciendo, ya está en el boom. Falta, sí, un poco más de cultura con respecto al tema del artista. Pero ya estamos entrando en una nueva época del tatuaje que hay que aprovechar. Hay que aprovechar de hacer cosas novedosas, cosas bonitas. Y todavía nos falta un poco acá en Chile para tener el nivel de tatuaje. No por los tatuadores, sino cómo se recibe el tatuaje. Los establecimientos, los requisitos y todo eso. Falta un poquito de nivel, según mi opinión. En comparación con otros países, Europa, Estados Unidos, etc. Pero vamos súper bien. Ya la gente ya lo está recibiendo de mucho mejor manera. Bueno. Gente de toda edad se está tatuando. Eso es verdad. Y para mí es emocionante. A mí me gusta. Me parece que por ley, si hay un menor de edad, tiene que ir con un apoderado, ¿no? Los menores de edad tienen que ir con su tutor legal, con su padre o madre, o un tutor legal que tenga una autorización casi notarial. Y muchos tatuadores también no tatuarían a niños de cierta edad. Yo el más chico que he tatuado, 16 años. Y es una cosa súper... Sí, pero aún así para mí no fue muy cómodo. Porque la niña lo quería en un lugar muy visible y es súper joven. Es muy fácil arrepentirse a esa edad. De todo en la vida. Hay que pensarlo. Los tatuajes tienen esa contracara, creo yo. Que el impulso te lleva siempre a hacerte algo y que realmente te guste. Hoy no quiere decir que te vaya a gustar 10 años después. 10 años después. Y es permanente. Hay mucha gente ya grande que está haciendo su primer tatuaje. ¿Se han fijado? Mi padre. Mi padre a los 63 años. Qué capo, buenísimo. Sí. Y fue un tema de aceptación, creo yo. Que esa es la evolución que ha tenido el tatuaje en Chile. Que hace 25 años atrás, que es más o menos como la data de cuando llegó, cuando se empezó a introducir el tatuaje en Chile, la visión del público, uno de los artistas, era bastante diferente a la de hoy. Era una visión que tenía que ver más con prejuicio. Lo asociaban con marginalidad. Claro, más marginalidad. Yo me acuerdo lo que me decía mi abuela siempre, que el tatuaje era para los marineros, para las prostitutas y para la gente de la cárcel. Nadie más. Y eso es lo que me decía mi abuela todos los días cuando yo le hablaba de tatuaje. Porque hoy en día pasó el tiempo, pasaron quizás 25 años, mi padre hace 25 años atrás no le importaba ni le gustaba la idea de que yo tuviese tatuaje, hoy en día se tatuó. Y es porque ya las cosas han cambiado mucho y si te das cuenta... No te miran feo en una entrevista de trabajo si es que vienes y vienes con tu camisita blanca y se te trasluce ahí una vanga japo o algunas cuestiones que tengan que ver con el cuerpo. Depende del jefe que te estoy enfrentando. Pero ya casi queda lo mismo. Uno tiene, primero que nada, pensar bien en el tatuaje que va a hacer para que sea lindo para el resto de su vida y llevarlo con orgullo, ¿cachai? Sí, no, totalmente. Y ahí tiene que ver mucho el convencimiento que tenés a la hora de qué hacer, de qué tamaño y dónde. Hay que pensarlo bien. El tatuaje no es a la loca porque, insisto en eso, es permanente. La cantidad de niños chicos, me refiero a de veinteañeros que veo tratándose, caras, muslos, lugares que realmente... Manos. Manos también. Que decís, wow, o yo estoy muy viejo o en la tendencia que no... Hay un fenómeno que apareció como yo creo en el 2010 en adelante que empezaron a aparecer los tatuajes en zonas visibles antes de las zonas, digamos, como invisibles. Claro. Yo mi primer tatuaje me lo hice en la espalda en un lugar que no lo viera nadie. Fondeado, po. Súper escondido, claro. Yo lo tengo acá el tobillo, acá. Y hoy voy en el metro y te encontré, claro, con niños que tienen veinte años con el cuello tatuado, con las manos. Yo me tatué las manos y el cuello a los treinta años, ¿no? Después de hartos tatuajes por medio, ¿cierto? Claro, ya estaba todo tatuado antes de tatuarme el cuello, ya no me quedaba más espacio. Fue como ya, ok, me tatúo el cuello. A usted, en tu caso también te llama la atención la gente que de repente, tú los veís, no tienes más de veinte años y con unos shorts cortos, unas chicas muy lindas y unos tatuajes así en todo el cuádricep. Y digo, guau, bacán, pero la posibilidad de reventirse igual es grande. Sí, por eso digo, mira, yo a una niña le hice, todavía estaba en el colegio, y yo le hice media manga del codo hasta la muñeca y era, ya estaba en mayorcita, pero no lo voy a revelar nada más. Pero el tatuaje fue súper bonito, un tatuaje de naturaleza, vallas, flores, un pájaro, colores, la niña tenía un piel súper blanca, así que todo se veía súper brillante. Así que yo no tengo miedo que el día de mañana ella se vaya a arrepentir, porque es una imagen súper bonito, pero sí me preocupé mucho de lo que los demás le fueran a decir, que el día de mañana el trabajo que va a tener y todo eso. Ella y su papá estuvieron súper de acuerdo, hablamos al respecto, llegaron antes y todo lo demás, pero no pienso que ella se va a arrepentir de su tatuaje, solamente que puede que le traiga un poco de adversidad en su día a día, los encuentros, cómo le mire la gente. Sí, es que te importe ese tipo de cosas también. Sí, llega un punto en el que sí, del codo a la mano tenés que estar súper seguro de que de ahí en adelante tu vida cambia. Es que yo quiero hacerme, justamente acá, ahí y ahí, y es muy visible. Vamos. Hay un término, claro, que creo que las capacidades no son demostradas con respecto a cuántos tatuajes tenís o no, se demuestran en cuánto tú sabías hacer y qué tan buen origen lo que haces. Más tatuaje o menos tatuaje no te hacen menos personas. No te cambia, no realmente. No, porque el tatuaje que me dices fue, claro, no estaba, era chico. ¿Qué tatuaje hiciste? ¿A dónde tenías tatuaje? Un código de barra como Henry Rawlings. ¿A dónde? De atrás de la nuca. No, no, nunca dan copiona algo de Henry Rawlings. Fue el noventero. Sí, fue el noventero. ¿En el tobillo? ¿Dónde? ¿En el cachete del poto? ¿Dónde te lo hiciste, hombre? Fue en Nueva York. Asumiendo que en Nueva York están los meos tatuadores, pero no necesariamente en lugares donde te aseguráis la calidad. Y me dijo, ¿sabes qué? No he hecho cold bar o barcode, no tengo idea. Y ya agarré una botella y una botella, guay, ahí tenís po, weón. Y el weón se lanzó y digo, me estáis webeando, loco. Ya, pero ¿dónde está, po? Acá en tu tobillo, po. No, olvídate. ¿Cómo voy a mostrar un tatuaje que lo he corregido tres veces y que ahora no sé? No. Lo tuve que corregir acá. De hecho, lo tuve que corregir en Portal Lion. Es una mancha negra, ¿o no? Ahora, claro, po. Arremáncate, queremos ver el error, po. Cállate, guante. Después te voy a mostrar las de acá, las de la mitad de la slip. Quiero hacer unos hexágonos, así que va. Lamentablemente, de repente, hay tendencias que se vuelven moda. Sí. Y ahora los triángulos están como muy de moda, como el tatuaje matemático, ¿no? El de la bulla. El de la bulla y todo eso. Igual, el origen de ese tatuaje es algo súper importante, algo que tenemos que mantener en mente siempre del día a día. La conexión de nosotros con la naturaleza se lleva por la geometría sagrada. Totalmente. Sí he revisado el tema. Pero, claro, muchas personas lo hacen, pero también depende de quién te lo hace. Una chica que trabaja con nosotros, la Anaí, hace trabajos maravillosos y realmente impactantes, grandes de geometría. Y, claro, por otro lado está la persona que quiere rellenar un espacio de 10 por 10 con una geometría y nada más. Pero depende de lo que te gusta realmente. Y definitivamente hay tendencias. No que ese tatuaje no te va a gustar en un tiempo más, pero, claro, tu generación mucha gente lo va a tener. Claro. Es como, vaya un asado y todo con el mismo tatuaje. A la piscina. Claro. Claro. Con respecto a los estilos, todos los artistas tienen realmente varios estilos, pero uno muy trabajado y una especialidad donde le da y tú le destaca ahí por sobre el resto. Háblenme de los estilos de ustedes. Tú eres artista de piercing. Sí. Cuéntame un poco de eso y también de si es que existen efectivamente estilos de piercing. Existen estilos de piercers, que son los estilos de perforadores, digamos. Ajá. Y se diferencian en cosas muy puntuales que yo creo que a la vista del usuario común no saltan así como a facilidad, pero más bien tiene que ver con la línea estética o el tipo de joyería que usa cada perforador para hacer sus trabajos. Hay muchos perforadores, por ejemplo, que prefieren exclusivamente la joyería de oro. Se enfocan en un público que busca algo más lujoso. Sí. O un trabajo más minimal, digamos, que son menos perforaciones, con joyería, digamos, más elaborada, hecha a mano, custom, para cierta parte del cuerpo, que es parte de lo que a mí me gusta mucho, en particular. Y hay perforadores que buscan algo más extremo, digamos. Hay público también y perforadores diferentes. Sí. Entonces, el público que busca perforadores más extremos va a ir a perforadores que le va a gustar hacer expansiones de calibre grande, piercing de múltiples puntos en una sola sesión. Perdón, pero esa expansión tiene que haber una progresión, ¿no? Claro. No podés decir, ya, quiero uno que parezca, no sé, un tubo minero. O sea, hay técnicas para hacer expansiones de tamaños grandes desde un inicio, pero no digamos que son lo más amable con el cuerpo que hay. Yo trabajo desde ese lado de la película, creo ser lo más amable posible con el cuerpo. ¿Qué tendencia le pedís tú a la hora de tus clientes o de tu público a la hora de pedirte intervenciones? Mi público es súper específico, mi público son mujeres y gente que busca trabajo fino. Cosas muy pequeñitas, joyería muy linda, cositas de oro. Sí. No tengo un público ni rocker, ni gente que vaya a buscar cadenas, ni puntas, nada. La gente que va a mi tienda busca quizás... El detalle. El detalle. El detalle, piezas de oro, cristales, cristalería Swarovski, opa y cosas así que son más finas y en general por lo mismo son casi puras mujeres. Creo que el público que yo atiendo a diario, no sé, si atiendo 10 deben ser 8 mujeres. Un hombre y un cliente que es gay. Y ese es mi público a diario. Pero el público a diario masculino es muy poco. Muy poco. Y son las que te hayan llamado la atención que decís, ¿en serio querís que te perfore ahí? Es que al día de hoy no sé si me sorprenda tanto ya. En algún momento sí. Y creo que como hace 10 años atrás para mí era súper raro que me pidieran, por ejemplo, piercing genitales, mujeres y hombres. Tenís que tener conocimiento ginecológico ahí. O sea, igual o no. Sí, más anatómico. Anatómico más que ginecológico directamente. Tú tenís que ver ahí la anatomía. Claro, hay gente que puede hacerse cierto piercing y hay gente que no puede hacerse cierto piercing, dependiendo de su anatomía. Pero en cierto momento, claro, fue extraño. Pero creo que me genera a veces un poco más de gracia, de que me genere un poco de impacto. El tipo de público que llega a pedirme esos piercings, que no es lo que la gente común se imagina. Habitualmente la gente se imagina al gordo de la moto que va a venir así, que no dejan hacerse un piercing en el pene. Y en su hora libre hace artista de porno amatera. No, no, al contrario. Hay gente que es de verdad, que tú lo puedes mirar en la calle, gente que pasa muy piola, muy piola. Un ejecutivo cualquiera y que anda por la calle como cualquier persona. Eso me sorprende más. El público que llega a pedirme eso, que el tipo de piercing en realidad. Háblame de tu estilo. Mi estilo. Realmente he trabajado mucho tiempo en el Portal Lion y como hay mucha afluencia de gente, he aprendido a hacer un poco de todo, realmente. Pero personalmente me gusta mucho el realismo en grises, animales, naturaleza. Eso me fascina. Podría estar un día entero trabajando un brazo en grises. ¿Cómo se puede googlear eso para que Max pueda mostrar a la gente de qué estilo estamos hablando? Coptattoo, con K. ¿Cómo? K-O-P-Tattoo. Tattoo, exacto. En Instagram. Coptattoo. Ahí tengo algunos trabajos en grises, súper fácil de identificar. Y también, por otro lado, me gusta mucho lo que... Bueno, hoy en día se llama neotradicional el estilo de tatuaje, pero abarca muchos diferentes estilos ilustrativos. Pero me gusta mucho mezclar el realismo con líneas fuertes, lo que sería... ¿El realismo en serio? Bueno. Es súper bonito. Colores fuertes, figuras bonitas. Me gusta todo lo que sea... Cualquier tatuaje que tenga animales, naturaleza. Me gusta mucho... Está muy de moda. Un poco de misticismo ahí entre medio. Está ahí con harto trabajo hoy en día, porque está con una tendencia muy fuerte de justamente tatuarse naturaleza y animales. Sí. Yo he visto una cantidad de lobos hoy en día. Impresionante. Y ahora una semana que me llegaron de repente como tres agendados de mangas de lobo. O pequeñas imágenes de lobo. A mí no me molesta. Yo lo haría diez mil veces. Me encanta. Le mando un saludo a Calito Sifuente, hermano mío, que es un lobo acá, que después se convierte en ángulos como medios piramidales o triangulares. Sí. Que está muy de moda también. Le dije, compadre, te hiciste el tatuaje de moda, huevón. Pero con imágenes como eso, realmente es encontrar la imagen que te gusta y llevarla a un tatuador. Ese está muy fino. No, eso no lo hice yo. Eso no lo hice yo. Ese yo lo hago con 4B y un HB en cuarto medio. Pero eso, buscar un tatuador que agarre esa idea, que puede que sea un poco trillado, que puede que sea un poco repetido, pero darle un giro, darle un toque, ponerle un detalle especial y no sacarlo del internet y pegarle al cuerpo. Tal cual. Es un pecado. Oye, y a ver, estamos hablando de... Hablemos también de precios, porque la gente igual está preocupada, porque son cosas permanentes y tenés que meter una inversión importante. De repente son hartas sesiones, harta hora hombre ahí metida. Y la gente muchas veces no entiende eso. Dice, pero ¿cómo me va a costar esta plata un tatuaje o un piercing? Pero ojo, es mucha dedicación por parte del artista. Sí. Y si tú lo cuantificás por hora hombre, no es caro. ¿Cachai? No, realmente que no. Pero estamos hablando de... Lo que usamos de conocimiento. Muchas personas dicen, piensan que están pagando esto, la tasa de té, los materiales, lo que sea. Pero no saben que hay detrás un profesional que ha estado trabajando cuántos años para perfeccionar su oficio. Y como, igual que una persona que va a la universidad, no pagas lo mismo a un loco que... Perdón. Un loco que fue a la universidad. Un hueón, puedes decir sin problema. Sí, ya, gracias. Que fue a la universidad, no sé, 5 o 6 años a un loco que lo está haciendo así freelance. Claro. Y que agarrar los estudios por internet o no sé. Así que, por tatuador, eso es la diferencia. Ahora, también vas a encontrar tatuadores que no están trabajando 20 años y todavía no tienen nivel de tatuaje. Pero ahí es donde está la investigación de la persona que se va a tatuar. Tal cual. Oye, nos gustaría hacer como, de repente, un registro de lo que hacen ustedes. ¿Existe la posibilidad o no? Claro que sí. ¿Sí? Que vayamos un día, agarramos una de esas GoPro, agarramos el micrófono y hacemos un cuento ahí. Son bienvenidos siempre. ¿Dónde? Dile a la gente... ¿Abre qué la tienda está nueva? Sí, pues. Ah, yo quería hacer un concurso y se me fue por la cresta. Hagamos un concurso. Que era poner una foto. Lamentablemente me llegaron gente que tengo que atender hoy día. No es de mi gusto, sino que lo tengo que hacer. El tema es que podríamos hacer un concurso donde la gente muestre su tatuaje, pero del cual se siente arrepentido. Hagamos un concurso que esté bueno. ¿Y el tatuaje más feo? Lo arreglamos. Lo arregla este cinco, ¿no? El petinco, obvio. Claro, que no sea una ira, que sea como un método. Lo he hecho, así que tampoco es tan terrible. Pero ahí la gente tiene que estar muy dispuesta también a lo que se puede hacer. Cuando se trata de un arreglo, hay caleta de limitaciones. De repente, si estás tapando algo que tiene cinco centímetros, tienes que taparlo con algo que tiene quince centímetros, ¿cachai? Para distraer el ojo y trabajar bien. Y aparte, es muy difícil borrar, porque tienes que trabajar a partir del arte de otro tipo, y eso ya es un acondicionante. Y lo otro, tienes que meter mucho color a veces, y de repente lo que viene se trasluce. Un amigo se hizo un águila de Pacific Northwest, acá atrás, muy lindo. Y el tipo tiene una bola étnica, porque se estaba borrando unos moai que había hecho casi nivel carcelario. Pero el tema es que le metió mucha plata, no sé si lo ubican en Tatuarte, que está bastante bueno, muy bueno el nivel. Pero se le ve el moai atrás, es difícil eso. Claro, la gente espera un 100% del arreglo, y no siempre es así. No se puede, no. De repente es un 80%, 85%, dependiendo de lo que estás tapando, puede ser hasta 95%. Pero hay limitaciones, como digo, hay que estar dispuesto, abierto, y realmente escuchar al tatuador. Muchas personas quieren tener lo que quieren tener y no están dispuestos a escuchar a nadie más, y eso es súper difícil trabajar así. Es cierto. Especialmente como artista, tatuador, es difícil. Es un paralelo que de repente no les va a gustar, pero hay mujeres que no se sienten conformes con su cuerpo y le dicen a un cirujano en plástico, quiero este nivel de prótesis de silicona. Y el médico le dice, ¿sabes qué? A ti no te va a quedar muy bien, porque eres como de caja chiquitita y querés ponerte 750 ml por el lado. Va a estar jodido. Para nosotros funciona igual. Y ya no, bloqueo de esta manera. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Yo definí una cosa como parte de la política de mi negocio, es que el cliente aquí no tiene la razón. Bueno. Y es así de simple. Estamos para asesorarlos, para ayudarles un poco a elegir, a tener buenas opciones, a hacerse un buen trabajo. Esa es nuestra misión, no cobrar por cobrar. Entonces, si vamos a hacer algo que sabemos que va a quedar mal o que va a tener algún problema en el futuro, paso. Mejor no lo hago y punto. Maravilloso. Y oferta ahí por todos lados. Vaya a encontrar a alguien que te va a querer hacer quizá la locura que se te ocurrió. Es verdad. Y que no le importe. Anda de una feria artesanal y de ahí anda a verte la inflexión que te agarras. En el tatuaje es parecido, pero también es distinto. Hay cosas que definitivamente no haría y punto. ¿Cómo ese? Como eso. ¿Qué es eso? Es como pantro. Pero de bajo presupuesto. Pero por otro lado, por ejemplo, está esta cosa de los tatuajes en blanco. Una niña viene y quiere un tatuaje en blanco de 5 centímetros. Yo le doy todos los disclaimers. Mira, te va a quedar así, se te va a desvanecer a tanto tiempo, no puedes estarlo repasando constantemente, bla, 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 bla. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás segura que quieres hacerlo? Sí, ya. Vamos y lo hacemos. Y ellos tienen que firmar un papelito que dice que estoy de acuerdo y listo. Que en español es, yo me ligo de la calada que quería hacerte en el cuerpo. Exacto. Con tal que el cliente sabe todo lo que puede pasar, todo el desarrollo que podría ocurrir, ¿qué tal? Ahí está bien. Ahí también está por otro lado. Estamos con Elizabeth Finlenson y Gonzalo Sepúlveda de Pain Family Studio. Ahí está la roba para que lo sigan en la cuenta de Twitter. ¿Cuáles son las cuentas de ustedes? Pain Family Studio en Twitter, Instagram, Facebook. Está bueno el nombre. Y ahí está. Aquí está. Oye, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un concurso donde la gente muestre su tatuaje más cuma, ese que hiciste en el verano, borracho. Cuando tenía 15 años. Sí, claro. Bueno, hagamos el marco de dos cosas. Hagamos ese concurso por el programa y también para invitar a la gente a que vayan a conocer la tienda como quedó, la remodelamos, hicimos un cambio muy radical. Dime la dirección y los teléfonos de contacto, please. Pain Family Studio de Las Urbinas, está en Las Urbinas, número 87, oficina 15. El teléfono es 2819-6394. Y el Pain Family Studio Lion está en el portal Lion, que es Providencia 2198, el local 60. Y el teléfono es 2233-2261. Qué guay número. Y si quieren pedir cita, pueden pedirla a través del correo electrónico que es painfamilystudio.gmail.com. Perfecto, ya lo saben. Agradecerte Gonzalo, Liz, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Son de la casa, así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese registro también cuando hagamos el concurso. Tenemos algo entrete y, bueno, hacemos un concurso. Si quieres lo podemos hacer desde la misma tienda. Está fantástico. Y, nada, bienvenidos siempre. Los esperamos en la tienda. Pueden ir cuando quieran. Y ahí estamos dispuestos para ustedes. Pain Family Studio in the house. Pídele alguna canción al gordo. Ya me imagino lo que me han pedido. Un hardcore punk de los 80. Sex Pistols. Ah, me difié por 10 años. Ha llegado. Llegó el capitán. Ha llegado el Big Boss. Está tatuado, pero no te voy a decir dónde. Este es Sex Pistols. I am an anti-coaster. I am an anti-coaster. Don't know what I want, but I know how to get it. I want to destroy, pass it by. Because I want to be an anti-coaster. I want to die. I want to die. I want to die.